Bueno, recién les mostramos que parte de lo que va a pasar está relacionado, por ejemplo, a los bichos y a las denuncias que hizo públicamente Mario Igi con respecto a lo que fue la votación por el presupuesto 2015. Ustedes saben que Mario Igi lo dijo aquí mismo en Comunicación con Buenos Días, Buenos Aires. Habló de un acuerdo extraño que él denunciaba entre el Frente Renovador y los zoolistas para que el presupuesto finalmente sea votado rápidamente, entre otras cuestiones que dijo. Bueno, para hablar de eso y otros temas más recibimos al senador por el Frente Renovador. Estamos hablando de Jorge Donofrio. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Bueno, ya arrancamos con eso. Hay muchos temas para hablar, pero las declaraciones de Igi, ahora que se avanza, ¿no? Para saber, para qué le explicaciones de por qué dijo lo que dijo. A ver, yo creo que hay dos cuestiones. Una, los dichos previos y durante la sesión, pero creo que lo más grave son los hechos ocurridos en la sesión, que hasta incluso lo podíamos equiparar al delito de sedición. La sedición es cuando se intenta por la fuerza interrumpir el funcionamiento del Estado en cualquiera de sus tres poderes. Lo que se intentó claramente es que no se sesionara, que no hubiera presupuesto y por eso una agresión organizada, indiscriminada, hacia todos los miembros de la Cámara, porque esto no era contra un bloque. De hecho, teníamos un debate fuerte donde el Frente para la Victoria esgrime a sus argumentos. Nosotros planteamos cuáles son nuestras diferencias, pero evidentemente lo que hubo es un intento de desestabilización y que no se sesionara y que no hubiera presupuesto. De hecho, Igi avaló esto. Dijo, bueno, ustedes, le consultamos por lo que había sucedido, se preocupan por dos huevazos y no por los pobres, como me ocupo yo, decía. Digo, también haciendo referencia a todo lo que se está generando en todo el arco político de los diferentes espacios que estaban aquí. Es muy difícil explicar algo desde el absurdo, ¿no? Porque claramente un hecho de violencia no justifica que se trate o no se trate la cuestión de los pobres. Si yo avanzara en esa línea, diría que después de 12 años como intendente en el distrito dicho por él, donde más pobres hay, al terminar su mandato había más pobres que cuando arrancó y más desigualdad y obviamente muchísimos más actos de corrupción que están denunciados en la justicia. Hablando de la situación de la gente, digamos, en la provincia de Buenos Aires, ustedes, el espacio, el Frente Renovador, ayer anunció este plus salarial que le van a dar a los empleados. Que esto, de alguna manera, desde ese espacio, Sergio Massa y todo, presionó al gobernador de la provincia y también a nivel nacional, ¿no? Para que todos los empleados puedan acceder a ese plus. Nosotros predicamos con el ejemplo. Primero planteamos en los 25 distritos que pertenecen al Frente Renovador, este plus salarial. Estamos proponiendo, además, que ese plus llegue también a todos los jubilados de ANSES, porque sobra plata por las ganancias del Fondo de Inversión. Estamos pidiéndole también al Poder Ejecutivo Nacional que no contemple dentro del impuesto a las ganancias el medio guinaldo de fin de año. ¿Se puede hacer eso, digamos? ¿Se podría hacer eso? Porque del oficialismo un poco hablaban de la irresponsabilidad de este tipo de pedidos. Al día de hoy, en el Ejecutivo Nacional, ya están superadas las metas recaudatorias, con lo cual no habría ningún problema de tomar la decisión política de no incluir el medio guinaldo en un impuesto a las ganancias que ya está totalmente distorsionado, ¿no? Donde la gran mayoría de los trabajadores que están en blanco terminan padeciéndolo. Además, que esto habría que discutirlo en el futuro, en una ley, porque este impuesto carece totalmente de gradualidad. Quien pasa el límite de un peso para el otro, pasa a pagar el 32% de la misma manera que gana 150.000 pesos. Con lo cual no hay progresividad en ese impuesto. Desde el oficialismo dicen que además, digo, que está bien, dicen. No está mal que se les dé este plus a la realidad, pero es una estrategia electoral. Lo hacen previo a lo que es la campaña, ya del año que viene, justo en la previa a que se fuera a debatir. El jueves iba a comenzar este debate, que es una estrategia. Nosotros en los municipios, y no solo en el Frente Renovador, en muchos del Frente para la Victoria, todos los años se pagan plus. Sí, algunos sí. Entonces, me parece que esto de chicanear, de decir que es una cuestión electoral, obviamente es una cuestión que viene a fin de año, a fin de año no se vota nada, las elecciones son el año próximo, con lo cual lo que estamos pensando es en la gente y no en una ventaja electoral de ninguna manera. ¿Y qué pasa con el aumento de la tasa vial? Porque desde el gobierno, bueno, fue Silvina Batakis incluso la que encaró este tema de que quería que los intendentes masistas que estaban con este aumento de la tasa vial lo bajaran. Entonces, no hay como una contradicción ahí en el discurso, digamos, queremos el plus salarial para los empleados, pero por otro lado aumentamos desde otro lugar. A ver, vamos por partes. La ministra Batakis intentó incluir en el presupuesto la eliminación de la tasa vial, cuestión que es imposible porque ya de por sí los legisladores no tenemos facultades para opinar sobre las tasas municipales. Esto claramente es lo que dice la Constitución de las autonomías municipales. Ahora, en cuanto al aumento de las tasas que hubo en los municipios, ustedes fíjense una cosa, los municipios solo aumentan la recaudación cuando aumentan las tasas. La provincia de Buenos Aires tiene tres vertientes. La más importante, que es casi el 90% de los ingresos de la masa que percibe por cobro de tributos, son ingresos brutos. Y los ingresos brutos van de la mano del proceso inflacionario, con lo cual automáticamente se ajusta por la actividad económica los ingresos de la provincia. En cambio, los municipios vienen corriendo de atrás hace muchísimo tiempo. Y al Ministro Bataki le decimos que lea el fallo de la Corte en cuanto a autonomías municipales que fue beneficiado en el municipio de San Isidro, que lea los diferentes fallos de la Corte Suprema de la Nación, incluso el último que favoreció al Intendente de la Ciudad de La Rioja, que conmina al Gobierno Provincial a readecuar la ley de presupuesto y de coparticipación para que verdaderamente existan autonomías municipales. Con lo cual, reconociendo que hay autonomías municipales, cada municipio puede cobrar que no es una tasa del combustible, es una tasa de mantenimiento de la red vial, que obviamente quienes transitan y utilizan la red vial deben cargar combustible. Entonces es el lugar adecuado donde hacer la gente de retención. ¿Qué va a pasar, Jorge, con la ley de municipales? Hay una disputa ahí entre los gremios de los municipales y la FAM, y se va a tratar en el Senado. A ver, yo creo que está distorsionado el planteo. Lamentablemente llegó lo que llegó desde Diputados, nos hicimos cargo del debate, el Vicegobernador convocó a un solo sector, a la FECIMUBO, convocó a la FAM, nos convocó a los intendentes también de nuestro espacio, donde les hemos manifestado nuestras diferencias, pero no ha sido convocado una parte mayoritaria del sindicalismo municipal, con lo cual nosotros hoy lo que expresamos es que estamos en contra totalmente del tratamiento de esta ley para este jueves, hoy lo vamos a tratar en la Comisión de Presupuestos, explicaremos cuál es nuestra posición ahí, pero hasta tanto no se genere una mesa, donde estén todos los sectores representados, nos parece una arbitrariedad a todas luces. Estamos hablando de la ley de paritarias municipales. Paritarias municipales, claro. Para poner en el contexto, ¿no?, de aquellos empleados de cada municipio que tengan acceso a las paritarias, tanto como los empleados provinciales, por ejemplo. Miren, exactamente, pero ¿qué es lo que planteamos? El fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley vigente, lo que vuelve a reforzar la cuestión de las autonomías municipales. Nosotros lo que planteamos es una ley marco, donde cada municipio, mediante su departamento legislativo, dicte una ordenanza que sirva de estatuto para cada municipio, que cada municipio establezca sus paritarias, porque la paritaria, hay un error acá, de pensar que es solamente la que discute los sueldos, y la paritaria discute las condiciones de trabajo, discute todo lo que es el perfil de empleado municipal, y claramente desde los 135 municipios que tenemos, cada uno tiene una particularidad diferente, y no podemos establecer normas rígidas y cerradas, porque nada tiene que ver el municipal de Avellaneda con el de Trenquelauken, ni el de San Isidro con el de Pehuajó. Desde el oficialismo son más optimistas, que quieren aprobarlo el jueves, ¿cuáles son esas diferencias entonces? Miren, las diferencias claramente... Básicamente esas, que no se trata con todos los... Eso tiene que ver con la cuestión operativa. Con la cuestión de fondo, es una ley reglamentarista, que avanza nuevamente sobre las autonomías municipales, que va a ser pasible también de que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte Provincial, y porque además avasalla los mismos derechos de los trabajadores. Porque acá hay una cuestión que es muy sencilla. La administración trata todos los días necesidades ilimitadas con recursos limitados. Si nosotros aumentamos indiscriminadamente las necesidades de no haber recursos para pagar, entonces estamos hipotecando a los municipios, estamos además generando condiciones en municipios donde no lo necesitan, o municipios donde tienen otro perfil de empleado municipal. Claro, no se puede plantear lo mismo para toda la provincia, digamos, en términos generales. Vos imaginate que una paritaria, como están planteando ahora, primero la provincial, ahora por sección electoral, eso tiene que ver con el proyecto de regionalización que llevaba adelante Montoya, que quedó claramente en el camino, porque va en contra de lo que marca la Constitución. Tengo una pregunta cortita que tiene que ver con política. ¿Qué opinión te merece las declaraciones de Zúcaro respecto de que más adicional iban a terminar juntos? No, no dijo eso, Humberto. ¿No? No, no, yo lo estuve charlando ayer con él. No entendimos. No, 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 no es que no entendieran ustedes. El quien publicó en ese portal manipuló un poco la declaración. De ninguna manera estamos planteando un espacio común con Daniel Scioli, porque evidentemente él responde al Frente para la Victoria. De ese lugar, Camilo Echeverne, hace un ratito, dijo que va a haber un acuerdo. Bueno, pero eso, corre por cuenta de quien lo dice. Yo lo que digo es, Daniel Scioli está trabajando para ser heredero. De hecho, fíjense que va nombrando la palabra heredero día a día. Quiere ser el elegido por la cámpora, por la presidenta. No le importa quién queda afuera o a quién traicione o a quién deje de lado. Él lo único que le importa es ser y como obviamente es su decisión, él quiere ser el continuador y jefe de la cámpora, me parece fantástico que así lo sea. Bueno, ahí está. Daniel Scioli, jefe de la cámpora. Es raro, ¿no? Suena raro, ¿no? Gracias, Jorge. Si no, que me explique por qué va cada tanto a usar el felpudo de Guado de Pedro en Mercedes. Va más a Mercedes que a La Plata. A pedir instrucciones, quizás. Gracias, Jorge. Bueno, gracias.